Cabe preguntarse si esto no merece una subida por parte de la Unión Europea al conjunto hacia las distintas representaciones diplomáticas de Israel, de un Estado que está vulnerando sistemáticamente los derechos humanos. Es que esto es una burrada. Lo que pasa es que a ver qué pasa con la opinión pública en los próximos días, a ver qué ocurre con la ofensiva mediática para tapar lo que está haciendo el Estado sionista de Israel para que esto tenga consecuencias o no. Bueno, pues no sé si habéis visto que se ha liado, que se ha liado, parda que flipas, en Israel y en Palestina. Ahora mismo no se puede hablar de guerra regional porque, si os fijáis, Palestina es un territorio ocupado, es el campo de concentración al aire más grande del mundo y no tiene un ejército profesional. Es decir, no es una guerra, es una matanza. La tensión que se está generando es terrible. Porque en Jordania, por ejemplo, como lo vamos a ver, que es el país fronterizo al norte con Israel... ¿Qué ha pasado ahí? Ah, el vídeo. Vais a ver el vídeo que tenemos aquí. No solo está habiendo manifestaciones masivas, sino que han prendido fuego a la embajada israelí en Jordania, en Amán. Aquí se ven las imágenes de cómo efectivamente han bombardeado un hospital. Es que es una guerra de limpieza étnica. No hay otra forma de describirlo. Tremendo. En fin, no me extrañaría que Biden cancele el viaje. Bueno, Biden puso un tuit en el que decía que la inmensa mayoría de la población palestina no era responsable de lo que estaba ocurriendo. Dios te mi vida, las imágenes que no se llegan. Esto es que es una barbaridad. Es que es una barbaridad estas imágenes. Bueno, aquí lo podéis ver. Esto es una rueda de prensa entre montones de palestinos asesinados y masacrados. Nunca antes había visto algo así. Esto es tremendo y lo estamos viendo en directo. La posibilidad de ver un genocidio en directo. De ver lo que ocurre con un pueblo masacrado, con una limpieza étnica provocada por un ejército como el de Israel, en directo, delante de todo el mundo. Aquí lo podemos ver. Esto es lo que ocurre cuando se deja a un Estado como Israel campar a sus anchas en contra del derecho internacional, incumpliendo las distintas resoluciones de Naciones Unidas y masacrando a la población civil. Además que es especialmente peligroso. Por ejemplo, yo hablando hoy con gente en Twitter, me decían que lo de Israel no era limpieza étnica, que era otra cosa que no era limpieza étnica, a pesar de que la ONU esté diciendo que es limpieza étnica. Y no sé si sabéis, por ejemplo, cómo surgió el fascismo en los años 20 y 30 del siglo pasado. Y había una institución que era la Sociedad de las Naciones, que era la actual Naciones Unidas. Y una de las razones que llegó a la Segunda Guerra Mundial es que a esta institución se la dejó de lado. Se empezó a pensar que era una institución comunista, liberal, es decir, que era indecente. Y hubo una serie de países que se salieron de ese organismo y lo despecciaron, como fue Alemania, Italia y Japón, tristemente conocidos por lo que ocurrió luego. Y si os fijáis, ahora mismo está habiendo una especie de marco narrativo desde el bando israelí donde la ONU es el demonio. E incluso Estados Unidos e Israel se salieron de la UNESCO, que pertenece a la ONU. Entonces, se está viendo en vivo y en directo cómo se justificó una serie de marcos y una serie de realidades en los años 20 y en los años 30 del siglo pasado que llevaron al auge del totalitarismo. Y lo estamos viendo en vivo y directo. Estamos viendo en vivo y directo una limpieza étnica y una masacre con una cantidad ingente de personas justificándolo. La coheta oficial de Israel ha publicado un tuit con un vídeo afirmando que la explosión se debe a un cohete fallido lanzado desde Palestina. A los 20 minutos han editado el tuit, borrando el vídeo. Son imágenes además publicadas hace años, las que publicaron en Twitter. Es decir, Israel mata a miles de personas en las distintas guerras que ha habido. Solo hay que ver la diferencia de baja ratios muertos entre Palestina e Israel, sino porque, ya digo, las complicaciones regionales son graves. Estamos hablando de que en Turquía, un país de la OTAN, está habiendo unas manifestaciones masivas en contra de Israel. En Jordania, manifestaciones masivas. Peligra del acuerdo que tenían con Arabia Saudí a nivel de negocios comerciales. Egipto le estás llevando hacia el lado palestino. Estados Unidos y la Unión Europea también han reprochado, te habían dicho, no puedes hacer una limpieza étnica. No es el momento de hacer una limpieza étnica. No sé si tenéis aquí, si escucháis bien el sonido. ...personas habrían fallecido en el bombardeo del hospital Al-Hali en la ciudad de Gaza, según las autoridades sanitarias de la franja controlada por Hamas. Hamas responsabilizó a Israel del ataque aéreo, pero el vocero del ejército israelí rechazó hace algunos momentos las acusaciones y dijo que se trató de un misil fallido lanzado por el grupo radical Yihad Islámica. Y según el comunicado de Hamas, además de fuentes locales citadas por la agencia EFE, en el centro médico se habían refugiado numerosos enfermos y heridos, pero también familias enteras tras la evacuación de la zona norte del territorio de Gaza ante la inminente operación militar terrestre de Israel contra Hamas. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Bahmut Abbas, decretó tres días de luto tras conocer la tragedia. Un comunicado de la Organización para la Liberación de Palestina calificó de genocidio el bombardeo sistemático de la franja de Gaza por parte de Israel y el ataque contra el hospital que decíamos los palestinos atribuyen a Israel. Entre 2001 y 2015 se lanzaron 12.338 cohetes desde Palestina e Israel que provocaron 33 muertos. Hoy Israel nos quiere hacer creer que un lanzamiento fallo desde Gaza ha matado a más de 800 palestinos. Es un crimen de guerra brutal. Efectivamente. Ya, yo es que dice Shirogu, yo es que no me puedo creer lo que han hecho hoy pero es que desgraciadamente no es la primera vez que hacen algo así. No es la primera vez que bombardean un hospital, no es la primera vez que bombardean una escuela. Estamos hablando de que Israel por ejemplo dejó pasar a gente de la Media Luna que es la Cruz Roja Islámica para evacuar a los heridos y después bombardeó esas ambulancias. Estamos diciendo que Israel ha dicho que había una supuesta ruta segura para abandonar el país y cuando estaban yéndose en esa supuesta ruta segura han bombardado esa ruta segura y además a civiles y demás. Es decir, no es algo que haya sido que salga de la norma bombardear un hospital y matar a cientos de personas. Por desgracia es lo que ocurre. Fijaos en esto. Para que nos hagamos una idea de en qué galaxia navega Alemania. Este tuit es de Solx. Israel tiene derecho a defenderse de esto. Un estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. Terror brutal de ejecución de civiles indefensos. Bebes asesinados, niños secuestrados. Sobrevivientes humillados del holocausto. Nos llena la sangre. Un poco cook. O sea, es brutal. O sea, ¿sabes que hasta Die Linke con esta cuestión tiene una vez... Pero porque tienen complejo. Sí, es una cosa... Tienen complejo por lo que hicieron hace 80 años. Tienen complejo y además no hay que olvidar que Alemania es un país que su ministra de Asuntos Exteriores y su política está dictada desde Estados Unidos. Alemania es un país que es un apéndice de Estados Unidos. Es un país ocupado y es un país que no tiene ningún tipo de amor propio ni soberanía nacional y es algo que se ha demostrado pues desde siempre en las últimas décadas que ha sido vergonzoso con multitud de cuestiones. Vergonzoso. Todo lo que ha hecho Alemania en política exterior ha sido un desastre. Pero porque se lo han dictado... Entre otras cosas permitir lo que ocurre con el Nord Stream y que no pasa aquí nada. Por ejemplo. Eso para otras cosas. El líder de Hamas Ismail Hanijek en un discurso televisado responsabiliza a Estados Unidos del ataque al hospital de Gaza que resultó en cientos de palestinos fallecidos acusando a Washington de respaldar la agresión israelí. Sí, sí, sí. Esa gente vive en un mundo paralelo. No deberían estar ahí. No saben nada de humanidad. Sí, sí. Es que es terrible pero bueno. Bueno, Delegación de Naciones Unidas ningún lugar es seguro en Gaza. Continúan los intensos bombardeos de las fuerzas israelíes desde aire, mar y tierra. Se están acabando el agua para dos millones de personas en toda la franja. Hay un fragante de desprecio por la vida de los tedios. Otra cosa que no estamos hablando es que como Israel ha cortado el agua potable había gente que estaba bebiendo agua salada de la deshidratación que estaban teniendo. La agua salada es altamente tóxica para el ser humano que provoca unas diarreas y una deshidratación y la muerte. Y para que veáis un poco lo que están haciendo una serie en toda regla y creo que ha sido tras la presión internacional de Estados Unidos que han devuelto a dar el agua. O sea, para que veáis. Es más, una cuestión que hay que saber es que Blinken, el escritorio de Estados Unidos, ha estado reunido más de siete horas con Netanyahu diciendo oye, que no es buena idea una limpieza étnica, no es buena idea ocupar militarmente Gaza porque claro, tened en cuenta que la última vez que ocurrió eso, una guerra a gran escala en Oriente Medio, en la guerra de Yunkipur hace 50 años y en la misma festividad religiosa que hay ahora, hubo un embargo masivo de petróleo occidente que provocó la crisis desde el petróleo del 73, el colapso de la economía occidental y el auge del neoliberalismo que es petó el keynesanismo y vino el neoliberalismo con eso. Entonces claro, ahora nosotros estamos haciendo un embargo al petróleo y a la energía que viene de Rusia, más luego tenemos un embargo al petróleo y energía de Argelia. Entonces claro, si ahora tenemos un embargo al petróleo y energía que viene del Golfo Pérsico, va a ser el fin económico de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo va a apoyar la Unión Europea a Israel si eso puede generar un embargo de los países árabes que destrocen totalmente la economía que tenemos? Eso es una irresponsabilidad por parte de Alemania que es lo que está haciendo y de von der Leiden que también es otra alemana que lo ha hecho. Por ejemplo, no sé si sabéis que Francia acaba de acusar a Karim Benzema, el jugador que era del Real Madrid, Karim Benzema, le acaba de acusar de colaborar con un grupo terrorista porque puso un tuit a favor de Palestina. O sea, Francia está a uno de sus mejores jugadores llamándole colaborador de una banda terrorista para que veáis hasta dónde estamos llegando. O sea, estamos volviendo hacia el proceso de los años 20 y los años 30 en este proceso de re-feudalización de la política en el que estamos viendo donde unos mil millonarios tienen cada vez más poder está aumentando el estado autoritario. O sea, es un puto canteo. Y no solo es lo de Karim Benzema, sino que aparte de lo de Karim Benzema, también en Reino Unido está habiendo prohibiciones, también en Francia está habiendo prohibiciones, también en Alemania está habiendo prohibiciones. O sea, es una auténtica puta burrada. La verdad. Bueno, ha salido el embajador de Palestina en España, a quien entrevisté, por cierto, en Canal Red y estas son las declaraciones que ha hecho. Bueno, a mi edad y la experiencia por la que he pasado, yo creía que lo había visto todo. Pero mi capacidad de sorpresa no la he perdido. Y una cosa que aún me sorprende es la capacidad de mentir de los diferentes representantes de los diferentes sectores israelíes. aquellos que dicen ser moderados y aquellos que dicen ser no tan moderados. Para empezar, inventaron una imagen falsa, una noticia falsa de decapitar 40 niños, bebés. El propio presidente norteamericano adoptó esta mentira y ahora no hay quien pueda quitar de la cabeza de nadie la imagen de que los palestinos decapitaron 40 cabezas de niños. a pesar de que la propia Casa Blanca desmintió la información. Y ahora vienen con la historia de que es un cohete palestino que destruyó el hospital. Para que sepan, desde el primer día de la agresión israelí a nuestro pueblo en la Franja de Gaza han amenazado a los hospitales y han amenazado a la población civil para trasladarse del norte de la Franja de Gaza hacia el sur y aquellos que hicieron caso y se trasladaron fueron bombardeados al menos dos caravanas una donde murieron 70 y la otra murieron 27 sin contar los heridos. Y este hospital que entre paréntesis es de una iglesia fue advertido hoy horas antes del bombardeo de que iba a ser bombardeado y pidieron que se ha desalojado y en este mismo hospital se habían congregado miles de personas que con la garantía de que éste tiene un estatus de protección conforme al derecho internacional y las convenciones es que se la suda todo hasta peña ya llegó ahí y ahí fue bombardeada no una vez sino más de una vez he visto que el asesor de redes sociales de Netanyahu tuiteó última noticia el ejército aéreo israelí acaba de bombardear una base terrorista de Hamas que estaba dentro de un hospital en Gaza múltiples terroristas han sido asesinados tenéis que poner un mensaje en bucle por debajo que ponga aquí condenamos todo el terrorismo si no ya está repitiéndolo si verdad me ha hecho gracia un comentario que ha dicho alguien de lo de Karim Benzema asociado a una banda terrorista que ha dicho joder creí que hacía referencia a que Karim Benzema estaba asociado con el Madrid de Florentino como banda terrorista aquí Ramón Espinar dice el hospital de Gaza puede ser un punto de inflexión en el conflicto de una agresión infame de Hamas civiles israelíes en solo una semana la situación ha terminado generándose un exterminio de palestinos perpetrado por Israel del terror al terrorismo de estado y siempre es mucho peor el terrorismo de estado que esto es lo que mucha gente no comprende o sea el terror es presuponer a una organización terrorista una organización que está fuera de la legalidad una organización que no ha sido electa una organización que no tiene reconocimiento internacional algún tipo de legitimidad no se le reconoce ningún tipo de legitimidad a una banda armada por lo tanto sin embargo a un estado presuntamente democrático que participa en foros internacionales se le reconoce que tiene que actuar conforme al derecho internacional y a la legalidad vigente así que el terrorismo de estado la acción que desempeña contra los derechos humanos fundamentales un estado que se presupone democrático es infinitamente más grave que lo que hace que las acciones que realiza un grupo armado no reconocido un grupo armado que está fuera de la legalidad como premisa básica una teoría que estoy empezando a pensar que esto ya es hipótesis mía es que Israel está buscando una guerra regional pero que la está buscando con ahínco o sea todas las cuestiones que ha estado haciendo las declaraciones de que han dicho que van a redibujar el mapa de oriente medio por las siguientes generaciones me da a entender que quiere una guerra regional de algún tipo y por eso están haciendo las barbaridades que están haciendo y presionando porque quieren que Jordania que que Siria que Irán cometan algún error y darles la legitimidad para entrar a fuego con todo es lo que estoy empezando a creer porque es que si no tantas barbaridades descabelladas es una locura y ya te digo que no tienen apoyo internacional que es que Estados Unidos le está diciendo oye relájate relájate dos tonitos que para que te lo diga Estados Unidos mucho te tiene que estar pasando ¿Pensáis que Irán atacará Israel? Irán como tal como estado no sé si lo hará pero Esbolá con sus 25.000 soldados entrenados y financiados por Israel lo puede hacer Esbolá acaba de convocar para mañana un día de iras sin precedentes contra el enemigo y sus crímenes y contra la visita de Biden a la entidad sionista para amparar y proteger a esta entidad criminal Pues ahí se ve o sea si está claro Esbolá ya lanza algún otro cohete para allá algún otro mortero y la cosa de Irán que si se mete en una guerra con Israel es que Estados Unidos se mete también pero es que si Estados Unidos se mete en la guerra ¿Quién te dice a ti que China? ¿Quién te dice a ti que Rusia está un poco ocupada? ¿Quién te dice a ti que China no se mete de algún tipo de forma porque actualmente el tridente es Teherán, Pekín, Moscú y estás quitando una de las patas del tridente que es Irán que es una de las patas más importantes que estamos hablando de coño de Persia Si solo quiere la guerra regional porque la siguiente escalada es mundial Es que tocas el experto de los eutensismos Madre mía Ya Buenas noches Sergi y compañía estoy asustada por todo lo que está pasando Normal para que estés asustada María Normal Es como para estarlo Ya Es como para estarlo A ver tú piensa que que se puede liar mucho pero bueno que no creo que estalle la guerra hasta aquí a no ser que Marruecos aproveche Pero está jodido El problema es las sanciones que igual destruyen la economía ¿Has visto el mensaje de la guerra de la luz contra la oscuridad del ministro de defensa israelí? No No, pero ya es términos como la guerra del terror de George Bush y eso da un mal rollo que flipas Bueno, es tremendo Es tremendo Ahora, mi pregunta es cómo va a reaccionar la comunidad internacional O sea, cómo va a reaccionar Europa Cómo va a reaccionar Estados Unidos ¿Qué más vas a hacer? Porque quiero decir ha habido gente de Israel cargos de gobierno de Israel que han pedido bombardear nuclearmente Gaza matando a los dos millones de personas al instante Ha habido cargos de Israel diciendo que que son animales que son animales y como tal hay que tratarlos como animales Ha habido cargos de Israel que ya sabemos que las fotos de los niños del bebé asesinado que se veía su sangre era sangre falsa Ya hemos visto que los 40 bebés era también algo que era mentira Ahora el bombardeado un hospital Hemos visto lo que hemos dicho anteriormente bombardeando ambulancias bombardeando una ruta de escape que se ha dado dando plazos de 24 horas cortando la electricidad cortando la luz cortando el agua haciendo que la gente tenga que beber agua del mar porque está desesperada y no pueden salir de otra forma Entonces la cantidad de barbaridades que están haciendo ¿Qué han matado? Israel ha matado en 7 días a 800 niños y solo han muerto en la guerra ruso-ucraniana en dos años 550 siendo la barbaridad que es la guerra ruso-ucraniana Israel en 7 días ha superado esa cifra que Israel haya lanzado 6.000 bombas en solo 6 días sobre Gaza que no tiene ejército que es un campo de refugiados enorme ha lanzado 6.000 bombas y la campaña de ISIS la campaña de Estados Unidos de la coalición internacional contra ISIS lanzaba de media 2.000 bombas al mes o sea ¿qué más necesita la comunidad internacional para intervenir? Es que encima no solo está interveniendo es que encima están apoyándolo en el caso de Francia estamos viendo que está presidiendo a Karim Benzema que es un jugador de fútbol estrella por decir que lo de Palestina está mal estamos viendo lo de la mía califa esta que la han cogido sus vídeos lo han desmonetizado y se lo están dando al ejército israelí o sea es lo que la gente no entiende que la geopolítica lo dicta los intereses nacionales y no los intereses emotivos y es terrible claro además la comunidad internacional que la comunidad internacional es lo que llamamos nosotros a la decadente el decadente occidente porque siendo sinceros cada vez el peso el poder demográfico occidente es menor cada vez el PIB es menor los BRIC se han ampliado han llegado a Argentina han llegado han llegado a Irán o sea a Arabia Saudí o sea sinceramente el problema de Occidente es que no está entendiendo su lugar en el mundo y está generando unos odios en sus últimos extertores que puede pagar muy caro y es como he dicho si tú cabrías al mundo árabe puede haber un embargo energético que termine de descoyunturar la economía frágil que tenemos ahora mismo es que es una auténtica barbaridad pero bueno voy a ver las declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez la situación en Oriente Próximo es de vital importancia para la seguridad de la Unión Europea la prioridad absoluta es proteger a los civiles evitar que el conflicto escale yo no sé si puede escalar más de lo que ya está escalando presidente del gobierno podrá pero quiero decir esto ya ha escalado o sea el bombardeo indiscriminado de un hospital con 500 civiles fallecidos es ya una escalada del conflicto debemos implicarnos para construir las bases de una paz justa y duradera que pase por la solución de los dos estados Israel y Palestina que coexistan en paz y seguridad algo que no sucederá si no ofrecemos horizonte de esperanza para el pueblo palestino por muy profundas que sea la seguida siempre es posible garantizar un futuro de paz está bien el mensaje bueno a ver el mensaje de Pedro Sánchez quiero decir el gobierno de España yo sé que hay mucha gente que ha criticado muchas de las acciones del gobierno de España en este sentido por no ser suficientemente valientes pero lo cierto es que bueno se ha pedido el reconocimiento del estado de Palestina y de hecho ha habido una implicación por parte de representantes públicos españoles mucho más valiente que lo que ha habido en otros gobiernos occidentales la ministra Belarra cubriendo la manifestación por la cuestión de Palestina la salida por parte del ministerio de exteriores en defensa de la ministra Belarra tras lo que lo que ha dicho la embajada de Israel o sea creo que el gobierno de España en esto más o menos han mantenido una posición ecuánime más o menos creo que han sido más valientes de lo que hemos visto en otros contextos sobre la cuestión esta o sea podemos hablar un poco mientras preparamos un poco la cobertura de la actualidad pero es que recordemos el comunicado directamente que virtió la embajada de Israel es que es tremendo comunicado de prensa de la embajada de Israel en España Israel condena enérgicamente las recientes declaraciones de algunos miembros del gobierno español entonces aquí en este comunicado dicen ciertos elementos dentro del gobierno español han optado por alinearse con este terrorismo tipo ISIS o sea esto es una vergüenza ¿cómo se te ocurre siendo la representación diplomática de Israel de otro país acusar a parte del gobierno de la nación en la que tienes una representación diplomática y por la cual hablas en un comunicado de prensa de que hay representantes del gobierno que justifican o se alinean con terrorismo tipo ISIS esto es una vergüenza es que va en yo creo que ha sido años de ser el cascarón de huevo riquito blanco porque a Colombia a Gustavo Petro le dijeron también le llamaron antisemita o sea ¿qué esperas? ¿qué clase de diplomacia es esa de insultar de esta forma y tratar de meterte en la política nacional de esta forma con estas injerencias? es una vergüenza y aquí el comunicado que ha hecho el ministerio exterior es en el que han rechazado tajantemente las falsedades vertidas en el comunicado de la embajada de Israel sobre algunos de sus miembros y no aceptando infundadas insinuaciones sobre ellos me parece que el gobierno de España aquí ha respondido como debe hacerlo defendiendo al todo el gobierno de la nación española es que es obvio y veamos aquí como en la CNN se hablaba de como esto como bien decías tú Álvaro está pasando también en otros países y es que con Colombia el conflicto diplomático ha ido a más tanto es así que Petro ha dicho si hay que suspender las relaciones exteriores con Israel las suspendemos después de lo que tú comentabas que han dicho que era antisemita por pedir una solución al conflicto por pedir una solución a la ocupación la embajada de Estados Unidos en Colombia en Bogotá se pronunció sobre una serie de declaraciones del presidente de Colombia Gustavo Petro que han sido consideradas como ofensivas a esto es una vergüenza además me hace mucha gracia que digan que el gobierno español hay elementos del gobierno español que apoyan a terrorismo tipo ISIS no preguntes a Israel por qué compartiendo frontera con el frente al Nusra o por qué ISIS no tuvo nunca ataques con ellos es decir no preguntes a Israel por qué ISIS y Israel nunca se atacaron no preguntes no se sabe por qué aquí vemos la respuesta que puso en redes sociales también Yone Belarra cuando dijo su gobierno está llevando a cabo crímenes de guerra en la franja de Gaza bombardeos masivos cortes de agua y luz no dejan entrar ayuda humanitaria denunciar este genocidio no es alinearse con jamás es una obligación democrática el silencio complicidad con el terror que es que el pueblo palestino es un pueblo semita también los semitas es de toda esa zona aproximada de Oriente Medio hay que golpear a los palestinos duramente muchos golpes que les hagan pagar el precio de enfrentarnos hay que llevarles a un estado de pánico y de miedo donde crean que todo se derrumbará y el mundo no dirá nada el mundo dirá que nos estamos defendiendo conseguimos esto gracias a la ayuda de Estados Unidos que pueden imponer el relato fácilmente esto es unas declaraciones de Netanyahu que hizo off the record creían que nos estaban grabando y lo dijo para que veáis con qué clase de gente estamos hablando y además me hace mucha gracia porque la gente que defiende de forma ferviente Israel en una especie de disonancia cognitiva donde acusa a otros a defender el terrorismo cuando los únicos que están defendiendo el terrorismo masivamente son ellos no se dan cuenta que están defendiendo molinos de viento porque vamos a ver es que lo están diciendo a la cara es que Netanyahu te está diciendo esto en 2014 dijo que si alguien quiere el estado hebreo tiene que apoyar a jamás es que te están diciendo que son animales humanos a los que hay que exterminar es que te lo están diciendo la gente que defiende a Israel por defender a Israel por alguna especie de disonancia cognitiva que tienen o falta de amor paterno es esto mismo ¿sabes? o sea te lo están diciendo a la cara que es lo que están haciendo ¿queréis ver el vídeo? lo digo porque hay algunos que decían el tema del vídeo aquí lo tenemos es un poco de Adolfo Suárez con la república si es un poco bueno para los que no sepáis inglés es lo que ha dicho anteriormente Sergio dice no tienes miedo de lo que digan especialmente hoy con los Estados Unidos dice Estados Unidos es un país que es fácilmente puedes manipular y mover la dirección correcta el 80% de los americanos nos apoyan es absurdo no tuve miedo de confrontar con Clinton no tuve miedo de confrontar con las Naciones Unidas ¿qué pasó con los acuerdos de Oslo? esos acuerdos fueron ratificados por el parlamento y yo pregunté de nuevo en las elecciones de 1996 los podemos completar di mi propia interpretación sobre los acuerdos que me permitieron parar la carrera de las frontales de 1967 o sea una puta barbaridad vamos y ahora venía la parte dura si no me equivoco que decía eso mismo que van a matar a los palestinos y que da igual porque van a manipular al mundo pero bueno no lo pongas es un minuto más de vídeo y tradición simultánea yo no tengo esa capacidad en fin sí, sí es un psicópata es que no hay otra es un ultranacionalista es que esto ya lo hemos visto el siglo pasado un ultranacionalista que tiene un carácter teocrático donde cree que es una raza superior porque si los palestinos son animales es que él es de una raza superior cree que es del pueblo elegido por Dios ya lo hemos visto también el siglo pasado y además se está autodefendiendo como ocurrió el siglo pasado que lo que hacían los alemanes era autodefenderse y conseguir su espacio vital las vueltas quedan a la vida las vueltas quedan a la vida aquí vemos como tras condenar el ataque al hospital la Unión Europea pidió establecer claramente la responsabilidad del Klimer tras Israel negar la autoría Israel sigue RKR negando la autoría del bombardeo de momento Israel nega la autoría es verdad que no podemos saber la ciencia cierta si ha sido Israel o ha sido otra entidad cuando han avisado que iban a bombardear y han pedido que se desalojara al hospital luego esto borró el vídeo que había utilizado para acusar a Hamas del bombardeo del hospital en Gaza cuando internautas habían descubierto que las imágenes en realidad eran de 2022 las imágenes que pusieron en el tweet y luego la han tenido que borrar la cuenta oficial de Israel y cuatro hay que tener en cuenta que Gaza en los últimos años de todos los misiles que ha lanzado ha conseguido solo matar a 33 personas de los miles de misiles que ha lanzado Israel dice que sus servicios de inteligencia han comprobado que no fueron ellos es una comprobación tan ricurosa que la acreditan con un vídeo que poco después tienen que eliminar pero mantienen la versión porque no se basaban en esas comprobaciones de inteligencia sino inventarse algo rápido para justificarse tras la matanza es que esto es el neoliberalismo o sea el Mossad era un puto servicio de inteligencia de la hostia el Mossad en la guerra del 67 sabía hasta cuánto tiempo tardaba un piloto de caza sirio en cagar o sea tenía literalmente esos datos para que os hagáis una idea de lo que era el puto Mossad después de décadas de privatización y externalización de servicios y subcontratas hacen cagadas como decir no hemos sido nosotros y poner un vídeo de 2022 en Twitter es que para que os hagáis una idea de cómo pudre la corrupción de la externalización de los servicios del neoliberalismo es que es desastroso joder la distopía capitalista literalmente la página del ejército israelí en árabe ha publicado debido a la escasez de equipo y personal médico hemos decidido intervenir llevando a cabo un ataque aéreo contra el hospital para minimizar el sufrimiento eso espero que sea fake ¿de quién es? del ejército israelí supuestamente eso será fake quiero pensar o sea no me resulta que es verdad lo que has enseñado antes que yo pensé que igual era fake por la puta barbaridad que era lo de que el ejército israelí ha dicho literalmente debido a la falta de material y equipo médico del hospital hemos decidido bombardearlo para ayudarles a darle la eutanasia fijaos en esto ¿vale? entro en el tweet mirad el tweet de aquí abajo aquí se ve el vídeo ¿verdad? cuando entras en el tweet el vídeo ha sido eliminado ¿vale? lo digo para que lo veáis todos en directo que esto no es que se lo esté inventando un grupo de palestinos de jamás o sea que el vídeo ha sido eliminado en la edición que ha hecho el tweet de la embajada de israel cuando bajas puedes ver el vídeo aquí pues si ha sido un misil de Gaza pues es una puta barbaridad la verdad sigue siendo una putísima barbaridad porque habrían hecho similar a lo que ha hecho Israel aquí yo somos at sí, sí, sí lo sé si aquí entras se ve que el tweet original hay una publicación reciente se ve como en el historial de versiones han borrado el tweet es que qué desastre esto es lo que hace el neoliberalismo es corrupción es lo que dicen que las guerras testean realmente cómo funciona un país y porque si la maquinaria no está bien engrasada se te va a tomar por culo lo que le pasó a Rusia en esta última guerra que la corrupción pudre si alguien es realmente patriota tiene que estar en contra de la corrupción y todas estas mierdas en fin por cierto las declaraciones que ha hecho la embajadora de Israel en España suministrar agua y luz a Gaza supone apoyar a Hamas muy bien esto es apoyar a Hamas suministrar luz y agua a una población que tiene un millón de jóvenes menores de 0 a 24 años esto que nos cuenta Diego como este tweet de 2023 del 17 de octubre de 2023 a las 7.39 de hoy a las 7.39 primer tweet 7.39 es la primera vez que aparece luego aparece a las 7.55 en medios de comunicación culpando a Hamas esta es la propagación inicial la primera cuenta un bot que ha sido activado hace unos días lanza el vídeo es una grabación de una televisión un ordenador que pone un rótulo de gaza y como la amplifica una cuenta de propaganda israelí ya les han pillado con otro vídeo de 2022 que ha lanzado la propaganda israelí es que Más tú que dices esto es totalmente aquí la propaganda primero confirma el bombardeo y luego borra el tweet para intentar acusar a Hamas este es el jefe de prensa de Netanyahu el Hayana el primer tweet este es el el advisor de Netanyahu de comunicación el ministro de seguridad de Israel después tuvo un barrio en un hospital gaza con pacientes dentro mientras Hamas no libera a los rehenes que tienen sus manos lo único que necesita para entrar al gaza son cientos de toneladas de explosivos de la fuerza aérea ni un gramo de ayuda humanitaria el día más tranquilo de un israelí que ojo tampoco hay que demonizar al pueblo israelí estos son sus élites y una parte de los israelíes que apoyan a este gobierno criminal porque ha habido protestas en Tel Aviv contra esta clase de gente y el apoyo de Netanyahu es el más bajo desde que ha llegado Este es el hospital que amenazaron con bombarder el fin de semana que dijeron que desalojaran en dos horas efectivamente ese es es que es una barbaridad es que no hay por dónde cogerlo es que eso se ve con una guerra como la rusa ucraniana que es una guerra fuerte es que hay menos bajas de civiles en esa guerra durante dos años que las que está habiendo ahora en una semana es que es un matadero para que os hagáis una idea es que no son armas prohibidas el fósforo blanco que han utilizado sí es una arma prohibida Oye, esto ha pasado con todos los tuits que han puesto desde el gobierno de Israel lo de que Israel elimina el vídeo de la publicación como evidencia que jamás atacó accidentalmente el hospital bautista de Gaza con un misil saliente o sea, no solamente ha sido desde el tuit de la embajada de Israel en España ha sido en 800.000 cuentas de difusión de propaganda de Israelí o sea, es que encima lo han hecho burdo lo han hecho muy burdo ¿qué dice Borrell? nada, dice lo mismo que has leído antes que la responsabilidad del crimen se tiene que aclarar y los perpetradores deben ser juzgados la OMS confirma que el hospital bombardeado había recibido una orden de evacuación del ejército de Israel pero sin embargo Israel dice que ha sido jamás mirad aquí está comunicado de la OMS no, es que la ONU es comunista la OMS sobre el ataque al hospital y las víctimas a gran escala reportadas condenan érgicamente el ataque en el norte de la franja de Gaza el hospital estaba operativo y allí se refugían pacientes personal sanitario y desplazados internos los primeros informes indican cientos de muertos y heridos el hospital era uno de los 20 en el norte de la franja que enfrentaban órdenes de evacuación del ejército israelí esto lo dice la OMS que por cierto resulta que es verdad lo que has enseñado antes que yo pensé que igual era fake por la puta barbaridad que era lo de que el ejército israelí ha dicho literalmente debido a la falta de material y equipo médico del hospital hemos decidido bombardearlo para ayudarles a darle la eutanasia eso lo ha dicho el puto ejército israelí del aire en su página web de Facebook o sea para que os hagáis una idea lo han borrado ahora pero que lo han dicho o sea que puta barbaridad para que os hagáis una idea del fascismo es que no hay otra forma de llamarlo del fascismo militarista que tiene Israel o sea de cómo está justificando una limpieza étnica delante de todo el mundo y todavía hay personas que los legitiman y defienden mientras tienen un espantaparajo moral en la cabeza de que jamás esto jamás aquello cuando jamás en los años 80 90 y 2000 fue apoyada por Israel como muestran las filtraciones de Wikileaks sobre la CIA y en 2014 Netanyahu dijo que para los que querían un estado teocrático israelí necesitaban apoyar a jamás también es decir jamás es una entidad terrorista que ha sido apoyada por Israel que es lo que no entienden la gente son tontos útiles en el fondo toda esta gente que apoya estas cuestiones son tontos útiles y además no se dan cuenta que es que Israel se está contradiciendo con estas cosas que dicen de que bombardean el hospital para dar la eutanasia a la gente porque son buena gente jiji jaja es que no entiendo la disonancia cognitiva que tiene la gente no sé si es por una cuestión de personalidad que creen que ir siempre a la contra es algo que mola no entiendo el que les lleva a justificar este tipo de limpiezas étnicas sinceramente protestas en Estambul frente al consulado israelí parece que se pone calentito el asunto en la región allí vemos como está habiendo protestas en Estambul justo en frente del consulado israelí masivas además protestas masivas manifestaciones masivas en contra en condena a los atentados que ha perpetrado Israel recordemos que esto que estamos aquí es un país de la Bautan en fin una barbaridad y luego además con esta gente que defiende a Israel por encima de todo su limpieza étnica todavía podría haber caído la duda de no es que geopolíticamente a España le puede beneficiar apoyar a Israel porque es gente poderosa es gente millonaria en lugar de Palestina pero que no ya hemos llegado a un punto de que si esto escala la guerra regional por las matanzas indiscriminadas de Israel corre el riesgo de que haya un embargo del Golfo Pérsico al suministro energético europeo y nos revientan porque hemos puesto un embargo a Argelia hemos puesto un embargo a Rusia y otro embargo al Golfo Pérsico destruye la industria destruye la movilidad civil separan los trenes separan los coches o sea podría ser una auténtica ruina económica apoyar a Israel es ir en contra de los intereses de España esto que la gente no entiende es que no hay ni justificación moral ni justificación humana ni tampoco justificación económica ni geopolítica ahora mismo es un auténtico desastre dice no pueden meterse a un combate urbano por falta de experiencias sin precedentes hacen estas barbaridades para escalar al máximo el punto de luego escalar táctica de guerra porque saben que no van a poder meterse al fondo de Gaza no te creas no te creas que yo creo que estaban muy decididos habían movilizado a 300.000 soldados y supuestamente han dicho que no lo van a hacer por mal tiempo pero yo creo que ha tenido que ver con que Estados Unidos la Unión Europea China Rusia Irán la Unión Europea en su conjunto y las Naciones Unidas entre otros ahora también Turquía también Egipto les han dicho no ocupéis Gaza si ocupáis Gaza se lía yo creo que tiene que ver más con eso que con una supuesta táctica para desescalar o sea tiene que ver con que les están diciendo incluso su mayor aliado que es Estados Unidos que no lo hagan es más Estados Unidos ha estado Blinken más de 8 horas de reunión con Netanyahu diciéndole no ocupes militarmente Gaza que se lía varias manifestaciones convocadas a última hora esta noche frente a la Embajada de Estados Unidos en protesta por el bombardeo al hospital de Gaza gritan muerte a Israel y a Estados Unidos Beirut en fin en fin si también es cierto lo que es el Exu de que el ejército israelí no tiene experiencia en combate urbano y ya hablamos en el último Twitch que podría ser una experiencia similar a la de Grozny que fue una guerra chechenia donde Rusia metió sus tanques en combate urbano y hubo una cantidad de bajas enormes pero vamos que la superioridad militar es enorme de Israel la superioridad aérea militar de equipo de soldados de números o sea una barbaridad mirad un segundito el vídeo que se reporta desde Jordania Embajada de Israel en Jordania lo que decíamos antes de que habían intentado quemar la embajada en protestas en fin calentar a todos los países que pueda para que los ataquen y luego ponerse a llorar y decir que son todos unos nazis contra ellos o como ha dicho Netanyahu redibujar el mapa de Oriente Medio Gran Betraña anuncia que mueve sus buques de guerra al mar Mediterráneo oh shit además el Rami que este como se llame el Rami Sunak que no le no le conoce nadie porque no le ha votado nadie y tiene un índice de pobreza de mierda y una media absoluta para los favoristas enorme es un Notak que es un idiota es un facha como bien dicen y hay un fenómeno cuando se declara una guerra a nivel politológico que es ralear a un teflag que significa que normalmente cuando se declara una guerra suele haber un aumento del apoyo en torno al presidente lo que pasa es que no tienen en cuenta que es cuando es una guerra que se cree legítima pero es que esta guerra igual no se cree legítima pero son Netanyahu su apoyo se ha ido a tomar por culo cabe preguntarse si esto no merece una subida por parte de la Unión Europea al conjunto hacia las distintas representaciones diplomáticas de Israel de un estado que está vulnerando sistemáticamente los derechos humanos es que esto es una burrada lo que pasa es que a ver qué pasa con la opinión pública en los próximos días a ver qué ocurre con la ofensiva mediática para tapar lo que está haciendo el estado sionista de Israel para que esto tenga consecuencias o no y un problema que hay es que bueno problema una cuestión que hay es que en Europa una gran parte de países son pro israelíes es decir España es una rara avis junto con Irlanda Luxemburgo y Dinamarca en el cual hay una opinión más pro palestina que pro israelí pero por ejemplo países como Alemania son muy pro israelíes porque tienen también mucho complejo por lo que ocurrió hace 70 o 80 años en Centro Europa es por el complejo del holocausto sí y además porque son países ocupados militarmente por Estados Unidos y su política exterior está dictada por Estados Unidos como ocurre con la Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania eso es algo que hay que tener en cuenta la RDA era un estado que estaba vasallático respecto a la Unión Soviética porque era un país ocupado por la Unión Soviética Italia y Alemania son los países que están ocupados por Estados Unidos y que no nos damos cuenta porque no ha caído el bloque occidental pero es la misma dinámica que la RDA tienen el mismo control Snowden en una de sus publicaciones que filtró decía cómo tiene la capacidad Estados Unidos con el software y determinadas bombas puestas en determinadas infraestructuras de dejar oscuras Alemania o Japón en un día y han reventado el Nord Stream que es la mayor infraestructura económica industrial y soberana que tenía la Unión Europea y no ha pasado nada Alemania ni siquiera ha dicho joder que mal está que nos hayáis reventado el puto Nord Stream se han callado y han mirado por otro lado que es algo que tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea es un apéndice de Estados Unidos porque Alemania es un estado vasallo de Estados Unidos España mismamente entró en la OTAN porque Estados Unidos nos amenazó con invadir la Canaria si no lo hacíamos que esto está publicado lo dijo el ministro Otero de Adolfo Suárez parecís un poco Borja Semper es mi padre no te lo había dicho pero os parecís un poco no me había dado cuenta se escucha bien pero un pelín bajo Borja Semper dice que no es cierto que la franja de Gaza sea un territorio ocupado bien pues aquí le respondía yo diciendo según siete resoluciones de las Naciones Unidas desde 1967 la franja de Gaza es literalmente territorio ocupado la última resolución además es del año 2016 esta es la forma en la que llevan la política española esta gente me entiendo me entiendo metedos en Patreon que además pronto se vienen sorpresas apoyadnos ahí suscríbanse y financien este estudio de televisión que necesitamos ayuda ¿vale?